Si quieres a alguien, no le puedes dejar tu basura para que la tire cuando te mueras. Ups, qué tema tan feo. Pero qué necesario hablarlo. No sé si a usted ya le tocó, pero algunos ya tuvimos la experiencia de tener que vaciar una casa, un departamento en el que básicamente y desde nuestra óptica particular solo había basura. Y es que muchas de nuestras cosas de valor no significan lo mismo para otras personas cuando morimos o cuando les toca reorganizar su vida. Margarita Magnusson, sueca, tardó un año en deshacerse de todas las pertenencias de su marido. Un año y después escribió un libro, El generoso arte sueco de la limpieza de muerte. Y allí nos dice, si quieres a alguien, no le puedes dejar toda tu basura. El libro fue todo un éxito, hará cosa de dos años. Lo reseñaron en las principales revistas del mundo. Y entonces se puso de moda una acción que llaman Do Stadning, leyendo textualmente. Palabra formada de otras dos. Do, que en sueco significa muerte, y Stadning, limpieza. Sería algo así como limpieza de muerte. Lo recomienda la autora para mayores de 50 años y no porque se vayan a morir, sino para hacerte responsable de tus cosas. Cuando llegó el libro a mis manos, me acordé de otra posición completamente opuesta y planteada por el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Él escribió en un artículo titulado, Me caí del mundo. Me educaron para guardar todo, todo lo que servía y lo que no, porque algún día las cosas podían volver a servir. Le dábamos crédito a todo. Sí, ya lo sé, dice, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar y guardar, guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo. Y se pregunta, ¿será que cuando las cosas se consiguen fácilmente no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con que se consiguieron? Y todavía le quiero presentar una tercera opción, la que llevó a cabo mi amiga Carmen. Murió de cáncer, pero se dio tiempo para repartir lo que para ella era valioso. Alguna cajita, unos aretes, un prendedor, una cadenita. Ella lo entregó a muchas amistades y personas valiosas para ella. Incluso el día de su velorio, regaló a los asistentes su colección de piedras. No se llevó nada y tampoco dejó nada que no fuera el gran recuerdo de su historia. Regreso al punto de partida. Si quieres a alguien, no le puedes dejar tu basura, ni la física, ni la emocional. Uy, qué tema tan feo. Pues sí, pero era necesario hablarlo.